Hola mominteros, yo soy Jordi y yo soy Beno y hoy y hoy no estamos apónicos y tampoco estamos enfermos es que vamos a hacer un vídeo de ASMR porque hemos escuchado por ahí que da mucho guste no sé que se activa en la cabeza que hace que algo te guste así y queremos probarlo parece ser que esto es placentero o no, vamos a verlo si queréis verlo con nosotros, no os pireis, quedaros porque vamos a jalar, así que dentro vídeo Bueno Jordi, ¿estás preparado? Bueno, más o menos. ¿Tienes hambre? Un poquitillo. Bueno, a mí me apetece para empezar unas patatas fritas. Oh, eso me gusta. ¿Te gustan? Pues... La radio es la noche una cosa La radio es la voz ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar a la siguiente comida Vale Vale Nuestra siguiente comida va a ser Pepitillos Pepitillos en vinagre ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a probar otra cosa Tenemos aquí nuestras barritas de cereales ¡Suscríbete al canal! ¡Huele a fresa! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¿Os está gustando? A mí me está gustando más que me lo tengo que ir comiendo yo Esto Huele mejor que sabe A mí no me ha gustado mucho Pensaba que iba a ser más crunchy ¿Quieres probar algo crunchy? Sí ¿Que te gustaría probar algo crunchy, crunchy? No sé, pero Tengo la boca de la barrita Necesito líquido ¿Cómo qué? ¿Cómo lo que sea? Una Coca-Cola Vale Coca-Cola ¿Qué es lo que pasa? como yo le pego un trago a eso sabes, ¿no? es que es una ASMR natural del cuerpo es satisfactorio vamos a comer algo más crujiente que me ha entrado hambre de crujiente yo quiero, Kikos eso me gusta ¿tú quieres? sí está bueno buenísimo ¿sí? 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 Yo prefiero agüita Bueno Jordi, yo creo que ya nos podríamos comer el postre No, algo dulce ¿De chocolate? No, dulce Una chuche Esta parece que peta Zeta ¿Eso qué es? No sé, yo no lo pruebo a ninguno No sé, yo no sé 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 Yo me voy a dar ¿Cuál es la fuel? Enhorabuena Los han tangao Tengo otro Por si acaso fue de agua no No sabe nada Este viene con chupa chupa ¿Qué es esto? Toma ¿Qué es eso? 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 Yo también quiero No 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 Por la cabeza Y también decirnos si queréis que hagamos una segunda parte Y con qué alimentos O con qué cosas Queréis que la hagamos Con algo picante, digo, que eso molaría No podemos hablar Un ASMR en silencio Sin hablar Un ASMR que no puedes hablar Y picamos, gollón Pues bueno, chicos, hasta aquí En nuestro video de hoy Si os ha gustado, ya sabéis Dale muchos likes, compartid con todo el mundo Y suscribiros Hasta la próxima Hasta el próximo video, ASMReros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!